Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, primera quincena de Enero, en este caso te tocó a vos Tauro. El Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para ver la energía predominante de cada pregunta vamos a utilizar la Baraja de Marsella, son los cercanos mayores. Luego vamos a desplegar con Baraja Rider White y sacamos un consejo del Tarot. Te recomiendo Tauro que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Tauro, también aplica a vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Se cayó pero lo voy a levantar. Acá, el carro. Y queda al respecto. Obvio que la dejamos, esta es la que sacamos. Muy bien. Vamos a mezclar Rider White. Como siempre digo, Tauro conecta con la lectura que es para vos, que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Taurino o Taurina. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Listo. Ok. Muy bien. Vamos a subirlos un poquito para que se vean bien. Ahí está. Perfecto. Vamos a sacar el consejo Yosén. ¿Cómo está saliendo esta carta? Me está saliendo en las lecturas privadas y en varias. Es como... Bueno, ahora la vamos a explicar. Antes de comenzar, Tauro, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo. No te lo esperas. Están re divertidos. Unita a la familia Supernova. Activa la campanita. Así, YouTube te avisa cuando estoy online. Compartiste video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu Superlike. Tauro, para lecturas privadas, podés escribirme a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente, en la descripción del canal está mi mail. Muy bien, Tauro, vamos a comenzar con tu interpretación. Primera quincena de enero 2020. En cuanto a los sentimientos, me sale el carro. Acompañado por la fuerza invertida, el basto invertido, el seis de paz de invertido, el rey de espada invertido. No hay copas, solamente. Yo diría que lo que es tema sentimientos es un tema que está bastante apagado. Es una persona que claramente todas las ideas, pensamientos y situaciones que movían su piso, su corazón, se fueron apaciguando, se fueron terminando. Veo que esta persona siguió adelante con su vida. Y como dice esa frase, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, yo creo que es un tema así. Cuando no te ve, no sabe nada de vos, pasa. Y cuando te ve, ahí resurge el sentimiento. Claramente habla mucho o de situaciones de dos personas con inmadurez, por, bueno, escasa, corta edad. O, bueno, personas que ya hace mucho tiempo que están fuera de tu vida. Al pasar esto, claramente las cosas toman otro giro. Porque cada uno tiene su vida, su situación. Quizás tu ex ya esté con otra pareja. Entonces, bueno, claramente esto solo queda para encomendar al universo que en algún momento puedan tener otra oportunidad. Habla de una persona que tiene recuerdos bonitos, tuyos, que quizás en su momento no pudo ver la calidad de hombre o la calidad de mujer que sos, pero ahora lo piensa y piensa en esa mala decisión que tomó. Está claro, ¿sí? Por eso sale la carta de la comparación, que igual la voy a explicar a lo último. Entonces, en cuanto a los sentimientos, no hay copas. Así que mi querido Tauro, tengo que decirte que acá muchas emociones, sentimientos de amor no hay. Queda solo el recuerdo de ese pasado donde quizás no fue bien valorada esta relación, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, ojo, ahí me sale la única copa de lectura que es el 7 de copas. Para los que, bueno, son nuevitos en el tarot, las copas son como los corazones. Las copas están llenas de fluido y ese fluido es sentimiento, amor y emociones, claramente. Bueno, claramente, cuando sale el 7 de copas, habla sobre una ilusión. Imaginar, ¿sí? O sea, estás en su pensamiento, Pauro, estás en sus pensamientos, pero son pensamientos que quedan irreales. O sea, que no se hacen tangibles, no se llevan a la realidad. Es como crear castillos en el aire. Entonces, Tauro, ¿qué pasa? Vemos acá dos situaciones. Que esta persona claramente, al salirme del arcano mayor en los pensamientos, el arcano mayor de la justicia, rey de copas invertido, acá hay otra copa, 9 de oro, 5 de oro. Habla mucho de una persona que en su pensamiento hay un gran estrés. Es como una piedrita que hay en el zapato. Es como una incomodidad que surge cada vez que piensa en vos, en ti. Y no es por un tema de agubio, no, no, no. Sino por un tema de lo que me perdí. Así que, está claro que esta persona siente que luchó poco, que no logró ese beneficio, que no tuvo la madurez mental para afrontar algo lindo con una persona sana. En fin, su mente tiene un pensamiento de reciprocidad, de analizar todo demasiado. De decir, bueno, esta situación pasó, no quiero volver a cometer el mismo error. Acá hay alguien que aprendió. Bueno, bien, y bueno, está claro que en algún momento, si llegan a tener esa nueva oportunidad, no van a hacer las cosas como antes para nada. Acciones a futuro, Tauro. Me sale la emperatriz como arcano mayor predominante de la pregunta. También sale la sacerdotisa, tres de oros invertidos, dos de oros invertidos. A ver. La acción en el tarot son los bastos. El único basto que me sale es este invertido en el área del corazón. Entonces, ¿qué pasa? No hay acción, no hay movimiento, no hay comunicación. No me salió ningún paje, no me sale la templanza. No me salen cartas de comunicación, Tauro, ¿sí? Es como que, bueno, por lo menos esta quincena, esta persona, lo que ya pasó de la quincena y lo que falta pasar, va a quedar todo en una ilusión y un pensamiento. Nada más. Sigue saliendo la carta de la sacerdotisa, que es querer estar solo, sola, para meditar, para pensar, para evolucionar. Y es buenísimo eso. La evolución no viene con relaciones, con amor. Viene con el amor a uno mismo, el amor propio. Imagínense si uno crece, evoluciona y se nutre con su amor propio, con su vida, con sus intereses. Y después va a venir una persona, wow, súper espectacular y merecedora de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que queda todo en un pensamiento. Vamos a decir los signos involucrados que estoy viendo en esta lectura. Igualmente, algo seguro vas a conectar. Estoy viendo lo que es Libra, signo de Agua, Pisces. Vemos también Acuario, Sagitario, Aries, Escorpión. Bueno, más o menos es lo que te podría decir. Así que, bueno, Libra, claramente esto queda en, bueno, un pensamiento. Y en la carta Oshosen, ¿sí? Me sale la comparación. Ya lo dije en otros videos. Acá estamos viendo, por ejemplo, dos situaciones. Acá vemos un árbol maduro. Que ya tiene sus momentos, sus situaciones, sus heridas, sus conflictos, sus batallas, sus luchas. Y acá vemos un árbol verde inmaduro. Que le falta mucho por vivir. Que, bueno, hay que esperar. Así que me está hablando de la carta que, bueno, tiempo, esperar, que las cosas crezcan, maduren, que las mentes cambien. Que, bueno, que se puedan dar las cosas de otra manera. Porque claramente ese amor que se vivió fue para el momento, ¿sí? Para, bueno, enseñar sus respectivas cosas relacionadas al amor. Y todavía queda mucho, mucho camino por delante, ¿sí? Así que, bueno, Tauro, contame si conectaste conmigo en esta lectura. Acá abajo del video tenés la opción de dejar tu pensamiento. Lo que te pasó, lo que quieras poner. Mientras que sea, con respeto, está todo bien. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita. Así nos vemos en el próximo video. Tauro, paciencia. Acá hay que dejar esperar que pase el agua bajo el puente. Compartí este video a algún amigo que esté necesitando esta lectura. No te olvides de tu super like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja. Primera quincena de enero 2020. Te mando un beso, Tauro. Hasta luego.